Muy buenas a todos, aquí continuamos un poquito más en Doble Y es que dentro de unas pocas horas, de hecho cuando salga este vídeo seguramente queden incluso menos horas Y incluso un par de horas seguramente Ya tenemos aquí el evento este de primavera, ¿no? En el cual, bueno, pues no esperamos tampoco grandes cambios No esperamos tampoco nada nuevo, salvo que por lo que pudimos ver en las notas del parche Tenemos, ¿qué tenemos? Unas skins de hojas encadenadas ¿Y qué más tenemos? Tenemos una pequeña corona que es una forma de huevo Bueno, en fin, una corona más, ¿no? De acuerdo, ahí lo tenemos todos claro, pero, pero claro, el evento es el de siempre El evento consta de correr a por huevos, consta de meter a los conejitos en su jaula Y consta de matar a esos estiquian que van a ir saliendo para comerse a los conejitos Dicho esto, por cierto, ya tengo las dos manos libres, ¿vale? No puedo mover mucho este hombro todavía, pero ya tengo las dos manos libres a partir de hoy, ¿vale? Todo va mejorando poco a poco Pero el tema es que... Espera, eso no era, era esto ¡Ay! Aquí lo tenemos Bueno, el tema es que, ¿queréis trajardear y conseguir todos los huevos posibles? ¿Queréis ir lo más rápido escogiéndolos? ¿Eh? ¿Queréis empujar a todos esos conejitos a su redil? ¿Para que no se los coman los estiquian? ¿Y luego queréis spamear tanto una build fabulosa para poder matar a todos esos estiquian prácticamente sin moveros? A ver, la voy a quitar moverse, ¿eh? Tampoco seis magos, ¿eh? ¿Eh? ¿Queréis hacer todas esas cosas? ¿Sí? Sí, yo también Hacerme caso, yo también Bueno, pues el caso es que me he puesto una build y he dicho Vamos a ver El evento es el de siempre La mayoría de la gente lo conozca Los que no nos preocupéis porque lo haremos igualmente y lo sacaré en vídeo Y he dicho ¿Qué podemos enseñarles a esta gente para que ya estén preparados para ese pequeño comienzo del evento? Y he dicho Bueno, pues nos farmeamos una build Escucha, hacemos la build Pero vamos, la build última ¿Cómo llamamos esto? Podemos hacer la build ultimate 3000 de IQ Dirás tú ¿Cómo? 3000 de IQ Sí, amigo O sea, esta build va a tenerlo todo Os explico Esta build va a tener rapidez Va a tener daño Va a tener una linterna que vas a spamear bastantes veces Con lo cual va a hacer que mate a todos los estiquian Sin que tú tengas que hacer nada ¿Quieres huevos? Los vas a tener ¿Quieres conejos? Los vas a empujar Aunque meterlos alrededor ya es cosa tuya, ¿eh? El tema de empujar ahí Cada uno que empuje como pueda y esas cosas Pero ahora lo más importante ¿Quieres ver cuál es esta fabulosa build? Bueno, pues vamos a ello Vamos a ver la build Y nos vamos a la build Pero ya que nos venimos a la build Vamos a poner la escena de build Aquí la tenemos poco a poco Vamos profesionalizando esto Somos una máquina Escucha, de aquí a nada los mejores del mundo Vosotros y yo, todos a la vez Bueno, dicho esto Tenemos una build pero que no es esta, ¿vale? Esta es otra que está utilizando para otras cosas A ver, ¿Dónde está señora build? Vale, esta sí es la build Amigo, esta sí que sí Por cierto, ¿os habéis fijado en el nuevo logo? ¿Eh? Ojito, ¿eh? Con el nuevo logo He cambiado el logo Si os habéis fijado también he cambiado incluso el banner del canal de YouTube Y también el banner de Twitch Dirás, ¿el banner de Twitch? Sí, amigos Estoy preparando Twitch De hecho, en el banner del canal de YouTube Ahí tenéis ya la dirección de Twitch En la cual, bueno, aún me faltan cosas por preparar Pero bueno, en un futuro Quería para esta semana incluso para este evento Poder haber transmitido por primera vez Pero bueno, va la cosa un poco más lenta Configuración, paneles y toda esa historia Pero bueno, no nos entretengamos mucho Que luego esto se hace muy largo Y la actualización está aquí ya El caso es que tenemos una build Pues enfocada básicamente en Ser lo más rápido del mundo Ser más rápido que Sonic Que Tile no nos coja Y que podamos coger tantos huevos Como el coyote hubiese querido en algún lugar de la vida Bueno, el caso es que tenemos Por ejemplo, las hojas encadenadas del Torgador He puesto hojas encadenadas Porque con el ataque este nuevo que nos han puesto Ya sabéis que se ataca muy en redondo Pues escucha Y encima es un ataque bastante amplio Pues va a venir bastante bien Para lo que es el tema de los Estijan Que es que estoy muy loco Y hoy he venido súper loquísimo No sé, vengo En fin Bueno, me he puesto Tempestad Por si alguna locura de la vida te da por esquivar Podemos impactar a otro sin más Todo va pensado en atacar rápido y sin movernos Bueno, evidentemente vamos a poner Lo que viene a ser la lámpara del farol No, el farolillo del pangar Macho, el farolillo del pangar Para que ponga el pilones en el suelo Y no te preocupes de nada Que él haga todo él Y de hecho vamos a ponerlo Para que sea spamearlo todo lo más rápido posible Le vamos a poner la cabeza del Rift Stiker ¿Vale? Y le vamos a poner Bueno, ahora os digo las células La cabeza del Rift Stiker La pechera del Scribe Los brazos del Phylax Y las piernas del Stork Cloud Bien En la cabeza le vamos a poner Omni-Aumento Ahora veréis todo Porque es una auténtica locura En la pechera le vamos a poner Gracia Luego le vamos a poner En los brazos Evasión Aeterica Luego le vamos a poner En las piernas Célula de Gracia Y a su vez En el arma le vamos a poner Veloz Y veloz Porque queremos ser los más veloces Ahí queda claro Todo esto Bien El farolillo lo vamos a poner Afinación Aeterica Y todo esto se nos va a quedar Con Más 6 de Gracia Al esprintar Gasta un 20% de velocidad de movimiento Después de esprintar Obtienes una ubicación de velocidad de ataque Eh O sea que Velocidad Velocidad Para correr Para correr Para correr Veloz Mientras tienes el arma enfundada Otorga un 30% de velocidad de movimiento adicional Velocidad 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 Luego tenemos afinación Aeterica Esto va más para el farol Para poder esparmear el farol Todo lo máximo posible A ver Yo tengo 0 en las almas 5 Porque no tengo todo subido Si lo tenéis todo más subido Lo tendréis a más nivel Si lo tenéis menos subido Lo tendréis a menos nivel Pero aún así Vuela Y vuela que vuela la cazuela Aumento el 40% de velocidad de recarga De la habilidad de tu farol Para espamearlo lo antes posible Evasión Aeterica Al esquivar Por si te da por esquivar Reduce el 30% de la enfriamiento de habilidad de tu farol ¿Por qué? Porque queremos que espamear el farol Luego tenemos Omniaumento Que reduce el 20% de la enfriamiento de la habilidad de activo Omnicélula Dirás tú Pero la omnicélula tampoco es que este Ya, ya, ya Pero es que también reduce un 40% de la enfriamiento de habilidad de farol De activar la habilidad de la omnicélula Ojito, eh Ojito, eh ¿Qué dices tú? Bueno Si reduce la habilidad de tu farol también Ah, ah Pues eso nos viene bien Nos viene bien Pues allá tenemos ¿Por qué no? Y luego tenemos adrenalina Pues porque Mientras que gastemos estamina Pues habrá que hacer un poco de daño, ¿no? Básicamente porque venía con esto ¿Vale? Aquí viene adrenalina Pues la hemos dejado Que parezca que ponemos algo de daño A ver A los Stygian Tampoco hay que hacerle mucho daño Con un par de golpes te lo vas a cargar O sea que tampoco La cosa aquí es Básicamente Si puedes esquivar, esquiva Que te va a venir muy bien Spamear mucho el farol Y sobre todo mucha velocidad Para coger huevos Y empujar a los conejitos En la primera y la segunda fase Que tenemos De ese evento Así que bueno Dicho todo esto Vamos a quitar esto por aquí Yo creo que ya está No, o sea A ver Tampoco hay mucho más Con el evento de los conejitos Tenemos muchos vídeos en el canal ¿Vale? Si ponéis Evento de los conejitos A ver No pongáis evento de los conejitos Ponéis evento primavera Huevos de pascua Evento de pascua Cosas así De hecho intentaré Dejarlos ahora al final Del vídeo Que salgan ahí Los dos cuadraditos Uno por lo menos De ellos Que contenga Un vídeo de las misiones Que hicimos anteriormente En años pasados Pero bueno Ya os digo Tenemos aquí ahora mismo Ya la versión En pocas horas La tenemos por aquí Con lo cual Esto nos va a hacer Que bueno pues Este maravilloso mundo Del rasgue Aquí lo tenemos Ahora sí Que aquí sí que queda Como más pro Me mola esta skin A ver Los colores Pero bueno La cabeza Le da un toque Le da un toquecillo Bueno Bueno pues he dicho Todo esto chavales Gente Bienaventurados Slayers Cazadores Ha sido un vídeo Muy random El de hoy Lo sé Pero es lo que ha tocado Para hoy Bueno El próximo vídeo Seguramente sea Esta noche Pues consiguiendo la corona Haciendo las misiones Y si no Mañana Tranquilos Porque entre hoy Y mañana Tendremos más vídeos Haciendo todos los eventos Para que a ninguno Se os escape nada Por si tenéis algún tipo De duda De cómo se hace algo Que lo tengamos todo hecho Así que disfrutad del evento Y nos vemos de cacería Adiós Chao Chao